Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Ahora. Wilmer Benavides y Marlin Balmaceda nos presentan los titulares de este lunes, 19 de septiembre de 2022. Monseñor Rolando Álvarez cumple 46 días bajo secuestro. Policías y paramilitares asedian la Iglesia San Miguel de Masaya para impedir procesión. En El Pulso abordamos la 77ª sesión de la Asamblea General de la ONU. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos surgió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la inmediata liberación de Monseñor Rolando Álvarez y el respeto a la integridad física y psicológica del líder religioso. El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí cumplió 46 días de estar retenido de manera arbitraria. El CENIT recordó que Monseñor pasó 15 días secuestrado en la Curia Episcopal y actualmente lleva 31 días detenido, supuestamente en la casa de sus padres. La organización denunció que desde entonces no se conocen detalles sobre su condición. En menos de 15 días, la dictadura encarceló a cinco familiares de opositores e integrantes de la organización Unión Democrática Renovadora Unamos. El Observatorio Independiente Monitoreo Azul y Blanco señaló que las personas detenidas son usadas para ejercer presión en contra de los activistas políticos hacia quienes está dirigida la violencia estatal. También se reportaron hostigamientos en viviendas y amenazas de prisión por parte de la policía en contra de los miembros de Unamos en los departamentos de Granada, Managua y León. El Monitorio Azul y Blanco detalló que del 5 al 18 de septiembre registró un total de 11 detenciones arbitrarias en la costa Caribe Sur, Chontales, León, Managua y Carazo. De las 11 personas detenidas, solo una fue puesta en libertad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia reveló que ha solicitado información al régimen de Nicaragua sobre la detención arbitraria de las ciudadanas francesas Janine Orvillea Cuadra, de 63 años, y su hija Ana Álvarez Orvillea, de 43 años, quienes permanecen cautivas desde el 13 de septiembre en las cárceles del Nuevo Chipote. A través de un comunicado, Francia aseguró que la embajada está totalmente movilizada, en conjunto con la oficina consular en Costa Rica. Las mujeres de nacionalidad nicaragüense y francesa fueron arrestadas cuando la policía buscaba al opositor Javier Álvarez Zamora, esposo y padre de las ciudadanas, quien se encuentra en el exilio debido a la represión gubernamental. Según denuncias, los agentes policiales se llevaron detenidas a ambas mujeres y a un tercer pariente, con el objetivo de usarlos como rehenes y lograr la captura del opositor. El jefe de la policía de Masaya, comisionado general Juan Valle Valle, se presentó de manera autoritaria a la parroquia San Miguel Arcángel, luego que el régimen prohibiera las procesiones en honor a los santos patronos de esa ciudad. Fuentes eclesiásticas confirmaron artículo 66 que Valle llegó al templo la mañana del domingo 18 de septiembre para hablar con el sacerdote Ramón López y advertirle que la imagen no saldría de la parroquia. Testigos denunciaron que el objetivo del jefe policial que se encuentra sancionado por la comunidad internacional por represor fue amenazar al presbítero, un contexto de represión contra la iglesia católica. Los policías regresaron a lugares de lunes durante la tradicional bajada de la imagen, donde fueron agucheados por los pobladores. El Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de otras 100 organizaciones sin fines de lucro para un total de 1.975 aniquiladas desde la crisis sociopolítica de 2018. Entre las cerradas, se encuentran la Asociación Josefa Toledo de Aguerri, Asociación de Pies Descalzos de Combatientes Retirados del Ejército de Nicaragua, Fundación María Magdalena, entre otras, dedicadas a la protección del medio ambiente, la mujer y la salud. El ministerio alegó que las ONGs se encuentran en abandono y no han reportado sus estados financieros. Organizaciones de derechos humanos sostienen que el Jiménez Ortega Murillo pretende, a través de estas cancelaciones, ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad civil, perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único. Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobrevive la palabra y el camino, porque sos Nicaragua la guerrera del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Los líderes mundiales se encuentran reunidos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para la 67ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Después de dos años de encuentros virtuales y reuniones híbridas, los líderes vuelven a encontrarse personalmente para debatir, entre otros temas, la crisis en Ucrania, aunque el funeral de la reina Isabel II conllevó un cambio en las agendas de algunos mandatarios. 101 Estados miembros aprobaron que solo el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, pudiese hablar a través de video, debido al estado de guerra del país, a lo que Rusia se opuso de manera infructuosa. Aliados de Vladimir Putin como Daniel Ortega se sumaron al rechazo de Rusia. Sin embargo, solo sumaron siete votos en contra. Conversamos con el abogado Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Organización Opositora, Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Parte del centro del debate en esta Asamblea General de Naciones Unidas va a ser la guerra de agresión de Rusia contra la Ucrania, ¿verdad? En donde, bueno, ha cambiado un poquito la correlación de fuerza de la guerra en los últimos días, ¿no? Y Putin está, bueno, cada día más en una situación bastante vulnerable, ¿no? Entonces, en principio se va a hacer la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas, que a ver, bueno, cómo los países del sistema universal pueden aglutinar esfuerzos para que cese, ¿no? Esa elección rusa en contra del territorio ucraniano. Ahora, aquí hay algunas cuestiones importantes en relación a Nicaragua, ¿no? Una, yo desde una perspectiva un poco más geoestratégica o geopolítica, lo que comprende este conflicto entre Rusia, Ucrania, ¿verdad? La relación que tienen los Estados Unidos y otras potencias mundiales u otros países con muchísima influencia geoestratégica y países como Nicaragua, que, bueno, ha apoyado a Putin y es parte de esta propuesta de coalición internacional en apoyo a Rusia, ¿no? En este conflicto armado de carácter internacional. Eso, digamos, también es un tema sumamente importante a tener en cuenta en cuanto a que tendencialmente toda condena internacional en contra de la agresión de Rusia a Ucrania tendencialmente también va a ser una decisión perjudicial, digamos, para los intereses de la dictadura de Ortega Murillo, que ha apoyado un conflicto geoestratégico y geopolítico en donde no tiene mucho, mucha partida por la cual apoyarlo, ¿no? Esa es una de las cuestiones y lo otro es que sin duda hay que seguir poniendo sobre la mesa la situación que se vive en Nicaragua, la grave crisis de derechos humanos, que ahora es una crisis también ya de carácter casi que humanitario, ¿no? En virtud de una deriva totalitaria de parte de la dictadura en donde también la comunidad internacional y el sistema de Naciones Unidas tiene que tener una claridez, más desde una perspectiva del órgano político máximo, que es solamente el Consejo de Derechos Humanos donde se ha mantenido un apoyo bastante sustancial, ¿no? De parte de la dictadura yo no creo que hay que esperar mucho, seguramente van a mandar nuevamente al canciller provocada y Ortega no va a comparecer a justificar sus actos arbitrarios y a dar un espaldarazo a Rusia, que eso yo creo que hay que estar muy atento porque, insisto, geopolítica y geoestratégicamente va a tener consecuencias muy fuertes para la dictadura de Ortega y Murillo. Y como van a desencadenar este conflicto armado y esta guerra de agresión de Rusia-Ucrania, que seguramente el desenlace va a ser perjudicial para los intereses imperiales de Putin, es altamente probable que también el perjuicio colateral a Ortega y a Murillo se va a poner de relieve. Podríamos verlo más aislado con los resultados que se puedan obtener frente a esta guerra de Rusia contra Ucrania. Sí, sin duda más aislado, pero además poniendo en peligro al país, ¿no? La seguridad nacional, porque vamos a ver todas estas autorizaciones a tropas rusas para realizar acciones, aunque sean de entrenamiento dentro del territorio nacional, pone al país en un conflicto que en principio considerábamos que ya estaba superado, que fue el conflicto de la guerra este oeste o lo que se conoce como la guerra fría y es el perjuicio de la seguridad no solamente de Nicaragua, ¿verdad?, sino de toda la región centroamericana. Ahora bien, parecerá que Ortega no solamente no comprende que esto lo aísla más internacionalmente. Además de eso, esto pone sobre la mesa de que ese discurso de los países no alineados, que existió mucho en la narrativa oficial de los años 80, ¿no? Realmente es un sofisma, porque aquí vemos que hay una alineación total del orteguismo, de la dictadura orteguista con los intereses rusos, intereses hegemónicos y expansionistas de Rusia. Uno. Y lo segundo, que también me parece muy importante, es Ortega en su narrativa y con este tipo de conductas apoyando a estas potencias expansionistas y con reflejos imperiales, como en el caso de Rusia, con esta guerra de dirección a Ucrania, revive un conflicto que, como ya decía hace un momento, parecía que ya estaba acabado, que es el conflicto de la guerra fría, en donde incluso nosotros en Nicaragua fuimos el último escenario de esa guerra fría, en donde había un combate por interpósitos ejércitos entre los Estados Unidos y la extinta URSS, ¿no? Los Estados Unidos financiando la contrarrevolución y la URSS financiando al ejército popular salinista y el régimen salinista de los años 80. Bueno, ya mencionabas, el tema central pues va a ser prácticamente Ucrania. Sin embargo, hay unas declaraciones de unas funcionarias de Estados Unidos que manifestó que no van a ignorar el tema de las democracias y manifestaba específicamente que van a intentar reforzar el sistema de la ONU para que se cumpla la carta de la ONU. Y el tema de la democracia posiblemente la va a abordar el jefe del Departamento de Estado, Anthony Blinken, de manera multilateral. ¿Ustedes esperan que Estados Unidos aproveche para abordar estos temas con los países de la región? Sí, no, sin duda. O sea, la posición de los Estados Unidos va a ser un abordaje menos unilateral y más multilateral. Yo creo que un cambio de la política exterior del gobierno Biden en contraposición al gobierno Trump es que la política exterior es más hacia el multilateralismo y menos hacia las acciones unilaterales, ¿no? Para que ejerzan un efecto bastante significativo en contra de los regímenes que pretenden debilitarse. Es una cuestión importante. Y lo otro es que, además de que sin duda va a haber mucha actividad, ¿no? En pro de la democracia regional, porque también no puede entenderse paz en todo el sistema universal que se proclama en la Carta de Naciones Unidas si no hay democracia en nuestro Estado y si no tenemos democracia en nuestra región. Eso es clave para que se entienda no solamente en la Asamblea General, sino también en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora bien, no esperemos solamente los anunciamientos y posicionamientos de parte del gobierno de Estados Unidos. Muy probablemente que este nuevo gobierno y regímenes democráticos resistan a la grave situación de derechos humanos que se vive en Nicaragua y que es urgente que el sistema de Naciones Unidas vuelva a ver hacia Nicaragua, como ya lo ha hecho el Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad? Sobre la grave que dicen que están viviendo las personas presidenciales políticas. Y en esto me estoy refiriendo al presidente Boric de Chile y estoy también refiriéndome al presidente Petro de Colombia, que por su parte de Colombia suscribió una resolución de condena en el Consejo de Derechos Humanos. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Continúan las denuncias de ciudadanos que afirman que sus identidades fueron usurpadas por los partidos políticos colaboracionistas del régimen para rellenar sus listas de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales para las elecciones municipales del 6 de noviembre. En las redes sociales circuló una carta de una dirigente del Partido Liberal Constitucionalista, de nombre Esmilda Salas, quien afirma que ninguna de las 30 personas que aparecen en la lista del municipio de San Nicolás de Oriente en Estelí, dieron su consentimiento. Además, figuran ciudadanos que se encuentran fuera del país hace años y varios candidatos con parentesco. Un hombre que se identifica como Jackmer Storlí Girón, antiguo militante del CXL, también denunció la presunta usurpación de su identidad por parte de la Alianza Liberal Nicaragüense en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua. Yo insto a todas las autoridades del Consejo Supremo Electoral a que, por favor, no anden haciendo eso sin consentimiento a las personas. Y si no es el Consejo y son los responsables de los partidos estos que no tienen más nada que un cacaste, entonces que tampoco anden incluyendo a la población civil, donde la población civil no quiere saber nada de estos partidos cacaste. Aquí termina el episodio de este lunes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.